¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas, su crítico de cine, y una vez más les doy la bienvenida a esto que es cine, contigo en la distancia. Y en esta ocasión vamos a hablar de la película mexicana Selva Trágica, de la directora Yulene Olaizola, que se presenta en la plataforma Netflix desde hace un par de semanas. Así que, comenzamos. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Se ha de venir del jato de los ingleses. Pero eso está más raro. Porque yo que sepa, ellos tampoco andan con mujeres. Si fuera yo, lo dejaría sentir en control algunas veces, y luego lo tomaría en control de él. Esa es la forma de los hombres. ¿Qué es lo que les pasa a los hombres cuando pierden la razón? ¿Y los hace correr? ¿Hasta que no pueden más? ¿Pánico que les centra en todo el cuerpo? Bueno, como les dije hace un momento, en esta ocasión vamos a hablar de la película Selva Trágica, de la directora Yulene Olaizola. Una cinta que, pues, el 2020 sonó mucho en distintos festivales internacionales. Incluso se presentó, fue parte de las películas seleccionadas y que participaron en el festival de Venecia, incluso cuando estuvo la película Nuevo Orden de Michel Franco. Y la película de Yulene Olaizola también fue acreedora de distintos premios, tanto en ese festival como en otros festivales internacionales como el de Viena. Y se hablaba mucho de la cinta, sin embargo, pues también por cuestiones de la pandemia se retrasó su estreno, hasta que conformó, fue parte de la lista de estrenos que lanzó en junio la plataforma Netflix, apareciendo en sus créditos como una película original de Netflix. En ese sentido, creo que Selva Trágica se convierte, pues es un proyecto originalmente independiente, pero que viene a enriquecer la plataforma de Netflix en esta lista de películas. Y también, sobre todo, que la visión artística que tiene la directora Yulene Olaizola, cuyas previas obras como Identidades de Shakespeare y Víctor Hugo o Epitafio, pues muestran una audacia para exponer ideas fascinantes, ideas complejas, aunque no necesariamente comerciales. Pero ¿de qué va? ¿De qué va Selva Trágica? ¿De qué trata? La película nos ubica en la frontera, bueno, se ubica en la década de los 20, y estamos en la frontera entre México, México y Belice, donde conocemos a la joven Agnes, que es interpretada por la chica Indira Rubia Adderwin, y quien está huyendo junto a Florence, interpretada por Chantay Obispo, de un cacique, de un cacique británico, ¿no? Entonces, es así que tras varios días, éste las encuentra y las deja moribundas en medio de la selva, de la selva mexicana. Ahí es encontrada Agnes por unos, por unos trabajadores del chicle, y, éste, pues la secuestran, la salvan y la secuestran, y la tienen cautiva hasta que deciden qué hacer con ella. Sin embargo, todo comienza, toda esta situación comienza a generar tensiones, enfocadas, pues, en los deseos y temores que tienen estos hombres, y sobre todo porque surge una antigua leyenda maya en la figura de Xtabay, una diosa que hechiza a los hombres y que amenaza, amenaza la vida de todos los que están involucrados en esta trama, en esta película. Entonces, la película está basada en un guión original, precisamente de Ola y Sola y también de Rubén y más, y de ese modo explora el misticismo alrededor de la selva, al mismo tiempo que expone temas tan puntuales como la posición de la mujer en un mundo altamente misógino, ¿no?, a través de este grupo de hombres que la tienen cautiva a la chica. Y eso hace una mezcla entre lo fantástico y lo mundano, que, pues, a mí me parece al mismo tiempo más sutil y terrorífico, ¿no?, por esta mezcla también de lo fantástico. Entonces, creo que ahí funciona muy bien la película, todo ello porque se logra confeccionar la directora algo ambicioso, ¿no?, con una identidad única y un provocativo tono que pocas veces se ve en el cine mexicano. Digo, pocas veces, sí se ha visto. Incluso hace, bueno, el año pasado me recordó mucho también a la obra de Joshua Hills Actor, ¿no?, una película que tampoco se ha podido estrenar, pero se vio en festivales. Son películas que manejan estos ambientes un tanto oníricos, ¿no? Y, pues, gracias a esa desafiante actitud, pues, reta nuestras expectativas como público y también nuestra paciencia, ¿no?, porque queremos saber qué está pasando realmente. Y desde ese punto de vista, también hay que mencionarlo, no estoy seguro si logra asimilar por completo las densas ideas del libreto, pero sin duda son películas que se disfrutan por el metódico ritmo de la historia y las conexiones que se revelan gradualmente, ¿no?, entre la experiencia, en este caso, en la película de Selva Trágica, entre la experiencia de la protagonista de Agnes y la confusión que generan los demás personajes. Y a todo esto hay que mencionar que la calidad técnica de la película es impresionante. La fotografía de Safia Ogioni es espectacular. Te introduce en este mundo también, pues, salvaje de la selva y místico, ¿no? Entonces, ahí es donde funciona muy bien y probablemente algunos considerarán Selva Trágica como una película, pues, lenta, ¿no?, construida con largas caminatas y enigmáticos eventos sin explicación concreta, como les mencioné, pero esas caminatas se transforman también en una eficiente introducción al misterio, al misterio que estamos viendo alrededor de la chica y los efectos que foca, pero hasta ahí lo quiero dejar porque realmente será mejor no revelar tanto de la... más de lo necesario, por así decirlo, pues, no estamos frente a una película fácil ni para todos los gustos, hay que ser sincero, a pesar de que es muy enigmática, pero ese es el estilo de Yulene Olaizola, lo cual me parece admirable y le da una personalidad muy, muy, muy propia a Selva Trágica, ¿no? Entonces, ahí está la recomendación. Como les mencioné al principio, la película se encuentra en la plataforma Netflix, ahí la pueden ver. Y con esto me despido, no sin antes invitarlos a que ingresen a mis redes sociales, ya saben que me pueden encontrar como Cuauhtémoc Ruelas tanto en Facebook, Twitter, Instagram y también me pueden escuchar en Spotify. Nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.